Amigos de Línguez, hola. Seguimos en la cobertura acá en el municipio de Nabolato. Nos encontramos en el campo Berlín, en la parte exterior de un aeródromo ubicado en esta comunidad, ubicada aproximadamente a 19 kilómetros al poniente de la capital sinaloense. Desde aquí, desde este aeródromo, que tiene una pista de aproximadamente un kilómetro de longitud, desde aquí, de acuerdo con las actuaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República, se presume que desde aquí despegó la aeronave que transportó a Ismael Zambada y a Joaquín Guzmán hacia los Estados Unidos aquel jueves 25 de julio, en el transcurso de la mañana. Y de acuerdo con las actuaciones, la Fiscalía señala y asegura que al parecer aquí fue, de aquí despegó esta aeronave que los transportó hasta la frontera de México con Estados Unidos, allá en Nuevo México, donde finalmente fueron capturados. En este momento, estas instalaciones están bajo resguardo, aclaramos, están en este momento, hasta este día, bajo resguardo de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General de la República. Hay elementos en la parte exterior de este inmueble custodiándolo y se está en espera de que se realicen las diligencias correspondientes y los trámites ante las instancias judiciales competentes para que se emitan las correspondientes órdenes de cateo para realizar posteriormente las diligencias al interior y determinar con precisión si aquí fue donde despegó esta aeronave. Esta comunidad, el campo Berlín, se ubica aproximadamente a 10 kilómetros todavía de la cabecera municipal de Nabolato y pertenece a la sindicatura de Villa Ángel Flores de La Palma, comunidad que está aproximadamente unos 2 kilómetros al poniente, al poniente de este campo agrícola. También comentarles que el campo Berlín, este campo Berlín, esta pista tiene operando ya algunos años y en este momento pues está bajo custodia, bajo resguardo en espera de que se emitan estas órdenes judiciales para la intervención por parte de las autoridades federales. Y todo esto es parte de las investigaciones que se están haciendo respecto al caso de Ismael Zambada y de Héctor Melesio Cuen Ojeda por parte de las autoridades federales. Al interior de esta pista se observan todavía algunas personas que están trabajando en el desarme y armado de algunas aeronaves tipo Cessna. Hasta este momento no se tiene información de que las autoridades de la fiscalía hayan ingresado, se está en espera de que se realicen las gestiones de estas órdenes de cateo para poder ingresar a este inmueble. Amigos de Lín Sinaloa, pues es la información que se está generando desde Culiacán, Sinaloa, dentro de toda esta película, algunos que lo han llamado de esa manera, del caso de Héctor Melesio Cuen Ojeda e Ismael Zambada. Amigos de Lín, pues muchísimas gracias y así vamos a continuar informándonos a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras plataformas de linksinaloa.com. Hasta pronto.